Ante los rumores de que la líder de las plataformas Bolivia, o las calles Bolivia más bien, Anelín Suárez, sería candidata a vicepresidenta o algún otro cargo también en las elecciones generales del próximo 20 de octubre, pues ella, o más bien, ahí la vemos en pantalla Anelín Suárez cuando nos visitó aquí en BN Noticias, hay rumores simplemente de que ella sería candidata a vicepresidenta en una de las siglas que está justamente terciando en las elecciones de generales 200, o más bien, 20 de octubre próximo. Aparentemente sería la candidata por UCS junto al candidato presidencial Víctor Hugo Cárdenas, sin embargo, de fuentes oficiales nos han manifestado que es negativo, de que no va, de momento, no va como candidata y más bien que se está dedicando a algunas actividades internacionales respecto al respeto del 21F y otras actividades, de tal manera que entonces se descarta de que por el momento vaya como candidata. Bien, y rectificamos la información con la que arrancamos este noticiero cuando manifestamos de que, ante los rumores, de que la líder de las plataformas en las calles Bolivia, Annalín Suárez sería candidata a la vicepresidencia, pues no es a la vicepresidencia, sino a la diputación de UCS junto al presidencial, en este caso, Víctor Hugo Cárdenas. Entonces, de buena fuente sabemos de que ha rechazado, o más bien, no es cierto de que va a ser candidata por UCS a la diputación y que más bien se está dedicando a algunas actividades internacionales con relación a la defensa del 21F. Además de eso, también no ha definido tampoco de que vayan a hacer alianza con cualquier agrupación o partido político. Esa es la información que rectificamos entonces. No va Annalín Suárez como diputada, o más bien como candidata a diputada.